Diego Vallejo, quien se desempeña como analista del CONADIS en Cotopaxi, dio a conocer el trabajo que realizan en la provincia. Una de las actividades son los acercamientos con las nuevas autoridades con la finalidad de continuar los proyectos que se venían ejecutando. Bueno, en realidad están realizando acercamientos con las personas, con los nuevos alcaldes, perfecta, con los parroquiales. Estamos pendientes de eso, entregando la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Pues en ese estamos, queremos ya presentarnos porque obviamente las nuevas autoridades recién elegidas están comenzando. En las visitas a las autoridades provinciales, cantonales y parroquiales les dan a conocer los derechos que tienen las personas con discapacidad con la finalidad que no sean vulnerados en ningún momento. Además verifican que las empresas cumplan con el porcentaje de personas con discapacidad que deben ser empleadas. Para eso estamos, nosotros estamos justos para recibir todas esas situaciones que existen, esa vulnerabilidad de derechos para las personas con discapacidad. Y lógicamente nosotros tenemos que hacer algo. Desde Quito tenemos los mínimos que nos van a dar. Y pues lógicamente tenemos que exigir que se cumplan con los derechos de las personas con discapacidad. En el caso de que los derechos de las personas con discapacidad han sido vulnerados, deben presentar la respectiva denuncia acudiendo a las ventanillas de atención al público del Conadis que están ubicados en el Centro de Atención Ciudadana. Una vez que se reciba acá alguna queja, alguna sugerencia, pues remitimos para las personas legalmente para que se diga el proceso, principalmente a la manifestación del morir. Desde el Conadis están vigilantes en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para Marca TV, Marcela Taco.